el ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito. Nuestras plataformas digitales al lado de tu pasión, el Junior de Barranquilla, noticias permanentes del conjunto rojiblanco y la situación especial que tendrá que sortear Arturo Reyes para conseguir definir en zona defensiva el equipo que va a afrontar mañana, en la fecha 18 del clausura 2023, a el Once Caldas en el Estadio Metropolitano sobre las 8 y 20 de la noche. Pero, ¿y cómo es esa situación? ¿Cómo que o Walmer Pacheco o Emanuel Oliveira, si los dos están suspendidos, qué pasa con Brian Ceballos? ¿Estará José enamorado finalmente? ¿Leider Verdugo en la convocatoria? Todo eso se lo vamos a comentar acá. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información, si no les gusta, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Voy a empezar entregando este tema de la convocatoria del conjunto del Junior de Barranquilla en cuanto a la novedad que se va a presentar. La lista de convocados va a salir después del entrenamiento, seguramente en horas de la tarde, pero ya hay algunos detalles que inclusive el cuerpo técnico encabezado por Arturo Reyes ha entregado en la conferencia de prensa de ayer y otros asuntos que tienen que ver también con decisiones que hacen parte de jugadores que arrancarán o no el compromiso. Por lo pronto, arranco con este tema, que es la decisión de los defensores. ¿Qué decisión se va a tomar? Recordando que Manuel Oliveira fue expulsado en la fecha 16 ante el Deportivo Cali, pero lo habilitó en la fecha 17 ante Millonarios la presentación de Santiago Mele con la selección uruguaya. Al ya llegar Santiago Mele de la selección uruguaya queda el cupo de habilitación por parte de Brian Ceballos. Brian Ceballos que está o estaba en la selección Colombia Sub-23, ya hoy no lo está. Entonces, ¿será que Emanuel Oliveira se queda por fuera? Pues hay otra situación. Fabián Ángel también está en la selección Colombia Sub-23, que a propósito ya conoce sus rivales en los Juegos Panamericanos que se van a realizar en Santiago de Chile y que va a ser el Preolímpico Sudamericano que se va a realizar en Venezuela. Entonces, Ceballos lesionado por una situación que se le presentó en uno de sus aductores y que acá en Barranquilla ya con su llegada a la capital del Atlántico le van a evaluar, hace que ya quede reducido el tema de los inhabilitados o habilitados solamente a uno. Y por eso la escogencia del cuerpo técnico entre o Walmer Pacheco o el jugador Emanuel Oliveira. Walmer Pacheco lo expulsaron en la fecha 17 ante el conjunto de millonarios en Bogotá. Emanuel Oliveira debe pagar una fecha de sanción después de esa habilitación y Walmer Pacheco debe pagar dos fechas también después de esa habilitación. Entre los dos y en medio de la emergencia, ¿usted a quién escoge? A el zaguero central sabiendo que Ceballos se regresó pero lesionado o escoge a Walmer Pacheco y no colocar a Nilsson Castrillón, por ejemplo, o a Germain Peña como lateral o a Jefferson Moreno, que es otra de las opciones, uno de los juveniles del conjunto tiburón. ¿Qué opinión tiene usted? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Entonces, solamente Fabián Ángel en la selección sub-23 hace que un solo jugador entre Walmer Pacheco y Emanuel Oliveira sea el habilitado. Y todo parece indicar que el habilitado va a ser Walmer Pacheco y Emanuel Oliveira va a pagar su sola fecha de sanción. Es decir, que Emanuel Oliveira volvería a aparecer en el partido ante el Deportivo Pereira. Pero también teniendo en cuenta que Gabriel Fuentes tiene una molestia muscular y eso lo saca del partido también del sábado. Ya lo sacó ante Millonarios la fecha anterior y este partido ante Once Caldas también lo saca. Entonces, Edwin Herrera, que estaba jugando por derecha, va a seguir jugando por izquierda como lo hizo ante Millonarios y Walmer Pacheco muy seguramente va a estar por derecha para que Nilsson Castrillón pase a ser zaguero central muy seguramente bajo esta perspectiva con Germain Peña. O la otra también puede ser que definitivamente se quede Emanuel Oliveira jugando de central con Germain Peña y Walmer Pacheco pase a pagar la fecha de sanción. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cuál debería ser la solución? ¿Le gusta Nilsson Castrillón como zaguero central para este partido ante Once Caldas? ¿Que Walmer Pacheco pague la fecha? Los leo en la caja de comentarios y los invito a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, comparten en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, leen like si les gusta lo que proyectamos permanentemente, si no les gusta déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Seguimos repasando, ya hemos hablado del caso de las sanciones que tienen Manuel Oliveira, que debe una fecha, lo expulsaron en la fecha 16 del Cali y en la 17 ante Millonarios expulsaron con tarjeta roja directa después de la revisión del VAR a Walmer Pacheco y deberá pagar dos jornadas, pero queda una sola ventana de habilitación puesto que el Junior tenía dos jugadores en sus 23, que eran Fabián Ángel o son Fabián Ángel que todavía sigue, pero Brian Ceballos ha salido de la lista y el arquero Santiago Mele ya regresó de la selección de Uruguay y quedó a disposición del cuerpo técnico para trabajos en el día de ayer de hecho, se habla de que Santiago Mele puede ser titular en el partido de mañana ante Once Caldas la otra situación, la de José Enamorado, finalmente el cuerpo técnico ha confirmado que después del resentimiento del esguince de tobillo y rodilla izquierda, el jugador José Enamorado va a estar en la lista de convocados inicialmente y después se mirará si arrancará de titular o no el partido hoy esa ficha para arrancar de titular la tiene Vladimir Hernández, hay que esperar de todas maneras qué consideración tiene el cuerpo técnico, ¿les gusta el nombre de Vladimir Hernández? los leo en la caja de comentarios o ¿quiere que arranque José Enamorado? los leo en la caja de comentarios. Entonces el tema de Leider Verdugo después de la lesión que sufrió de rodilla derecha, ya Leider Verdugo después de pasar el mes de septiembre y trabajar en este mes de octubre queda ya a habilitación para empezar a tener convocatorias, de hecho muy seguramente va a estar en esta convocatoria ante el once caldas. ¿Usted quisiera ver a Verdugo de titular de entrada o lo llevaría paso a paso? ¿Lo llevaría al banco de suplentes? ¿Qué opinión tiene? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Seguimos repasando. ¿Qué es lo que tiene Brian Ceballos? Bueno, inicialmente una molestia a nivel de uno de sus aductores, pero aquí se le van a realizar los exámenes. La Federación Colombiana de Fútbol a través de sus redes informativas no ha montado el tema de la lesión que sufrió con la selección Colombia jugando los dos partidos preparatorios en Costa Rica, sobre todo el segundo, y el jugador se retornó ya a la capital del departamento del Atlántico. Y bueno, bajo estas circunstancias, ¿cuál sería entonces la formación? Ahí es donde está el dilema y por eso esta producción para todos ustedes. Lo que tiene que pensar el profesor Arturo Reyes para armar el equipo, sobre todo desde lo defensivo. Porque bueno, en el medio campo también hay una duda y en el extremo ofensivo, con el caso de Vladimir o de Enamorado, hay otra. Entonces, son detallitos que se tendrán que pulir ya con el último entrenamiento y, por supuesto, dentro de la concentración ya cuando hagan los análisis del rival, que ya también entregó lista de convocados y que ya más adelante, en la siguiente producción, le estaremos hablando cómo estaría jugando aquí en Barranquilla. Entonces, ¿cuál hasta aquí sería la formación que se está manejando? Con Santiago Mele como arquero, la situación de que definan si es Walmer Pacheco el que va a pagar la fecha o va a jugar de titular y eso haría que Manuel Olivera saliera de los convocados, pagara su fecha y regresara ante el Pereira el próximo miércoles 25 en la fecha 19 y los zagueros centrales serían Nilsson Castrillon con Germain Peña, si es esa la idea, y el lateral por izquierda Edwin Herrera. En el medio o Didier Moreno o Bion Vélez, el que sí es claro es que estaría es Omer Martínez, más adelantado de Iber Caicedo, Luis Cariaco González, Vladimir Hernández o José Enamorado y en ataque Carlos Baca. Entonces, ahí vamos hablando de una idea que tiene el equipo ya definida sobre todo en la parte ofensiva, pero de lo que es la defensa, si habilita a Walmer o habilita a Olivera, si habilita a Olivera, entonces Nilsson Castrillon pasará a ser lateral. Si habilita a Walmer, entonces, o mejor, si habilita a Olivera, Walmer mejor, saldría de la titular, entraría Nilsson y si es Walmer el habilitado, el que saldría sería Olivera y entraría Nilsson Castrillon a jugar como zaguero central. Pero también hay un planteamiento, que Freddy Nestrosa puedan retrocederlo a jugar, pasaría de esta teoría del banco de suplentes a pasar como lateral izquierdo, sí, porque uno también pudiera pensar eso, y Edwin Herrera marcando la derecha y Olivera sería el habilitado. Igual me empezaría a pagar sus dos fechas de sanción. Y ahí sí, ya tener en cuenta lo que el técnico considere necesario. Lo que sí es cierto es que está en la mentalidad sacar, estos tres partidos, porque son tres finales y la clasificación llegando a 30 puntos, esperando también cómo se desarrollan las siguientes jornadas. Sobre todo hoy, que hay dos partidos que pueden decidir muchas cosas, o parte de esas cosas. En Vigado, que va a recibir al Deportivo Cali sobre las 4 de la tarde y sobre las 6 y 10 en Montería, Jaguares al Deportivo Pasto. Estos equipos, el Cali y el Pasto, están por encima del Junior. Y entonces hay que esperar, porque esta fecha también puede, si Junior gana, mantenerse en la pelea, pero si no lo hace, señoras y señores, aquí sí hay que decir que las posibilidades se terminan reduciendo totalmente. La Dirección General de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico, humano y de producción del ámbito. ¿Quién les habla? Richard Martínez Blanco. Estaremos muy pendientes hoy en nuestro espacio del bordillo, con todas las novedades del Junior, lo que deje la jornada del día de hoy y también del Once Caldas. Un abrazo, feliz jornada para todos.